La degradación del título de ministro en nuestro país avanza a un ritmo descontrolado. Mónica García vivió el pasado jueves su último pleno en la Asamblea de Madrid. Se habló mucho de fruta, pero también de quién sería la futura ministra de Sanidad. La doctora García ha dado un salto de gigante hasta el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y SUMAR. De las protestas en la calle como portavoz de la Marea Blanca a némesis de Isabel Díaz Ayuso y de ahí al Ministerio de Sanidad. García, que llegó a la política en 2015 como diputada autonómica con Podemos, es simplemente una activista política. Los choques con Ayuso durante los últimos años han sido una constante en la Asamblea de Madrid. Nunca ha importado el tema o el momento, desde la sanidad pública a la guerra entre Israel y Hamas, y el resultado siempre ha sido el mismo, la anestesista adormilada a base de zascas por parte de la presidenta. Las dos mujeres que han absorbido por completo toda la política madrileña desde el año 2021 se han enfrentado dos veces en elecciones regionales, siempre con una victoria contundente por parte de Isabel Díaz Ayuso. La batalla ahora será entre administraciones, ya que uno de los objetivos de este nombramiento es hacer frente a los gobiernos y varones del Partido Popular con un gran poder territorial. Mónica García es sin duda una ofensa al término ministra, una política que ha fracasado en sus dos intentos de derrocar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno madrileño, con unas campañas electorales de nivel parvulario y con un currículum de humillación semanal por parte de la presidenta madrileña. No hace falta que os lo diga, la gran mayoría de ustedes ha seguido la Asamblea de Madrid los últimos años con Mónica García al frente de la oposición y sabéis de sobra lo que os estoy diciendo. La médico podemita ha protagonizado bastantes polémicas que hubieran sido suficientes como para haber renunciado a su cargo. La hipocresía de una persona que ha pedido la dimisión a Ayuso un millar de veces. Entre las polémicas destacan las siguientes. En octubre de 2020, en la época dura del COVID-19, Mónica García debatía con el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, y mientras él hablaba, la mema Mónica García le hacía un gesto con el dedo índice simulando un disparo con una pistola. Un gesto, la verdad, que bastante inquietante. Por otro lado, Mónica García usó su papel de oposición a Isabel Díaz Ayuso para criticar el cobro del bono social de la luz y la calefacción del que se aprovechaba Enrique Osorio, portavoz del gobierno regional. Lo peor de todo y lo más surrealista es que ella misma también lo cobraba. Horas después de pedir la dimisión del diputado popular, admitió su error y prometió que lo devolvería, aunque se quitó relevancia porque dijo que no es comparable un caso con el otro. A la conocida como Mema o médico podemita le acaba de caer un regalo del cielo por su buena relación con Yolanda Díaz. Los ministerios no se reparten por méritos propios, sino por conveniencia. Aquí os dejamos una de sus mayores humillaciones por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Señoría, usted cobró 2.000 euros mensuales de dinero público bien callada durante seis meses hasta que la pillaron. Lo mismo ha ocurrido ahora mismo con el bono social. Si es por renta por familias numerosas, que por cierto para una cosa que hace bien Sánchez no sé por qué lo va a corregir, ahora que se ha conocido su tren de vida, dígame, ¿por qué usted utiliza la sanidad pública o la educación pública o los transportes públicos? Porque tiene derecho, como tiene derecho a cobrar ese bono, señoría. Si aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo atrapo y yo no tengo nada en contra de la riqueza. Lo que quiero es que todo el mundo viva como vive usted. Lo que quiero es que sea coherente. Se trata de que todo el mundo viva como lo hace usted y que si comete un error, lo confiese y ya está. Lo que no hay derecho es ser a tener tanta demagogia, ni a crecer superior a todos los demás. Mire, señoría, le tiene que pedir disculpas al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, a los sanitarios por engañarles, a las víctimas del 11M y a mí, que hizo el ridículo hace un año en las Fiscalías de Corrección. Más disculpas a esta Cámara y a la...